Mi nombre es Álvaro Díaz y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los riesgos y desastres en la historia de México. Vamos a comenzar con un tema en particular que está ahorita en la conciencia y en la mente de muchos mexicanos. Los sismos que han ocurrido recientemente en el mes de septiembre han consternado a toda la población de México. Hay algunas personas que hemos tenido la posibilidad de estar en la zona de desastre ayudando a mitigar todos estos daños. Pero es importante tomar en cuenta algunos puntos que vamos a platicar el día de hoy y entre ellos uno de los más importantes es el riesgo sísmico. Mucha gente nos ha preguntado qué es el riesgo sísmico y bueno, el riesgo sísmico es la posibilidad de que ocurra en un lugar específico daños a las construcciones, afectaciones a la población y pérdidas económicas por un evento sísmico, en este caso los terremotos. Para estimar el nivel de riesgo sísmico en un lugar hay varias metodologías que en general se tienen en cuenta tres componentes básicos que son amenaza, la vulnerabilidad, pero sobre todo la capacidad de respuesta. La amenaza sísmica se define usualmente en términos de la probabilidad de la excedencia, sin embargo también se puede determinar de manera determinística para que una fuente sísmica particular, el valor de la amenaza, sea la función principal del ambiente sismotectónico de la zona y las condiciones locales de los suelos. El riesgo sísmico es mayor en las zonas donde la amenaza sísmica es más alta. La vulnerabilidad sísmica de las construcciones o de la infraestructura se representa por la capacidad de resistir daño o afectación frente a la amenaza sísmica, es decir que un elemento de baja vulnerabilidad es capaz de resistir a altos niveles de amenaza, en cambio un elemento de alta vulnerabilidad tiene poca resistencia para absorber la fuerza de la amenaza, por lo que puede sufrir daños fácilmente. Por lo tanto, el riesgo sísmico se reduce cuando la vulnerabilidad sísmica es baja. Otro de los puntos que nos han tomado en cuenta para este video es el riesgo volcánico. El riesgo volcánico es un concepto que gradualmente se va teniendo en cuenta especialmente debido a las últimas catástrofes ocurridas. Esto con la afectación de pérdidas de vidas humanas y sobre todo el impacto y la difusión que están teniendo en medios de comunicación. No olvidemos que estamos en la época de las redes sociales en donde toda la información que se empieza a generar en tiempo real puede llegar a la facilidad de nuestras manos por medio de diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. Paralelamente también se destaca la labor y la concienciación y divulgación que se ha llevado a cabo por diversos organismos oficiales en todo el mundo mediante la puesta en marcha de diversas iniciativas. Entre ellas debemos hacer una especial mención en el programa de década para la mitigación de los desastres naturales que fue de 1990 al 2000. Esto declarado por las Naciones Unidas después del desastre provocado de la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia, esto en 1985. Si hablamos un poquito del riesgo hidrometeorológico, en conjunto este tipo de riesgos son los que producen mayores pérdidas en el mundo, tanto en vidas como en economía y están asociados con variabilidad de las condiciones meteorológicas. Realmente se origina o se relaciona con un sistema de atmósfera hidrosfera por la existencia de variaciones en la presión de la protosfera o la temperatura que generan vientos de gran velocidad y o precipitaciones muy intensas. Entre ellos destacan ciclones tropicales, tormentas, inundaciones, pero también están ahí las sequías. Mucha gente ha escuchado hablar del cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional a nuestras sociedades y también al medio ambiente. Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos, el aumento del nivel del mar e incrementan el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y una escala sin precedentes. ¿Cómo podemos relacionarlo aquí a México? Bueno, con el aumento de la desertificación. Muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desencadenamiento de ríos, la muerte de especies animales y vegetales, pero un impacto especial en los mantos freáticos. El aumento extremo de la temperatura, no sé si ustedes lo han notado, pero en muchas partes de nuestro México la temperatura se ha ido incrementando. En el último año tenemos un aumento de 4 grados centígrados en la Ciudad de México. Una cosa que no había precedente y bueno, que la estamos viviendo el día de hoy. Algunos datos nos mencionan que en el año 2017 ha sido el año más caluroso de México y bueno, es importante conocer de la gestión integral del riesgo y de la protección civil. Otra de las cosas es los cambios en la forma que llueve. No sé si ustedes lo han notado, pero cada vez llueve más. Un ejemplo, ya sea en Chiapas, en Ciudad Juárez, aquí en Jalisco, el número de tormentas intensas cada vez va en aumento, provocando pues algunas desgracias importantes en algunas poblaciones. Le adelanto las épocas de calor en regiones del norte del país. Las épocas de calor comienzan de manera anticipada y terminan después del tiempo habitual comparadas con años anteriores. La pérdida de los bosques es un punto específico que se ha acelerado por la pérdida de nuestros árboles y la vegetación de nuestro país. Uno de los factores que han hecho esta situación son los incendios forestales que se asocian también con el aumento de la temperatura. Uno de los puntos que no podemos dejar en cuenta es la desaparición de los glaciares. Oye Álvaro, ¿pero habrá glaciares aquí en México? Sí. Los más importantes de México están ubicados en los volcanes Pícoro y Zaba, Popocatépetl e Iztlacíhuatl. Y estos cada año va disminuyendo su extensión. La aparición de enfermedades. Un dato curioso que estábamos revisando las investigaciones es de que en Chihuahua ha aparecido casos de dengue, que es algo insólito en esta región. Cabe destacar que para mitigar el cambio climático en México se cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en desarrollar y contar con una ley de cambio climático. Hablando un poquito de los riesgos químicos, el crecimiento industrial que ha generado México trae consigo riesgos en el almacenamiento, en el transporte de sustancias químicas. Un riesgo químico puede ser un derrame, una fuga, un incendio o una explosión de sustancias químicas peligrosas que producen una situación fuera de control. Una sustancia peligrosa es un elemento compuesto, material o mezcla que representa un riesgo potencial para la salud. Ojo, sus efectos negativos pueden repercutir en la salud de la población, en la contaminación ambiental y también en la economía. Otro de los riesgos importantes y destacando las nuevas tecnologías que nos ayudan a hacer extensivo este mensaje es el riesgo nuclear. La historia de la central nuclear de la Laguna Verde se remonta a 1972. En ese año los promotores de la energía nuclear planearon la construcción de una planta que tendrían como objetivo producir electricidad. Sin embargo, debido a varios retrasos, la central no estuvo lista hasta finales de la década de los ochentas. Fíjense que el 20 de junio de 1988, la Comisión Federal de Electricidad y la empresa General Electric anunciaron el inicio de las pruebas finales de la planta y esta información fue publicada por diversos periódicos en donde daban en cuenta que había fallas de origen de la planta. Por ejemplo, se dio a conocer que General Electric fabricó para la planta un reactor Mark II. Pese a este modelo, ya se encontraba descontinuado en los Estados Unidos por sus diversas fallas. Las pruebas finales, que deberían durar 188 días, se llevaron 785 días. Finalmente la planta abrió el 14 de abril de 1990. El 25 de noviembre de 1989 y el 27 de abril de 1990, 13 días, 13 días después de la apertura de la central, se escapó vapor radioactivo. Contenía cesio-197, estroncio-90 y debido a una fisura en la tubería de circulación principal, en noviembre de 1989, 130.000 litros de agua radioactiva fueron descargados en un lago de agua salada cercano a la población. Los pescadores de Buera Cruz alegaron la caída de la producción de camarón en él. Algo importante es dejar en claro la vulnerabilidad, que es un factor interno de un sujeto, un objeto o un sistema expuesto que corresponde a una difusión intrínseca que pueda ser dañado. Algo importante de valorar o de considerar también es la evaluación de los desastres. La categoría desastre hace referencia a situaciones, perdón, a aquellas situaciones de anormalidad grave, esto es trascendental y superlativa, que afectan la vida, salud, bienes y hábitat de poblaciones humanas, y en ciertos casos también poblaciones animales y vegetales, más allá de los umbrales de resistencia y autorreparación de los sistemas implicados. El concepto no se suscribe al evento negativo de magnitud e impacto más allá del ordinario. Cobra su verdadera dimensión al incluir el sujeto pasivo del evento y el hacer referencia a sus debilidades intrínsecas o a su prospección o sensibilidad de la amenaza, que materializa el evento mayor negativo, que es la vulnerabilidad, y sobre todo la capacidad de enfrentar el evento, a lo que nosotros conocemos como resiliencia. Esto para reparar lo dañado y reconstruirse. De esta anterior perspectiva, el desastre es una situación colectiva de un signo negativo que lleva por la conjunción infortuna de sobrefuerzas humanas, ya sean de origen natural o de origen antrópico. Desde el punto de vista sistémico, para que haya un desastre necesario que la perturbación generadora del mismo tenga la capacidad de trastocar el funcionamiento del sistema en su totalidad o alguna de sus provincias o subsistemas, de tal modo que deje sin efecto temporalmente la cohesión de los elementos que esto lo componen. El análisis de riesgo, entonces, pasó de ser de una simple función a convertirse en una área esencial para la gestión de riesgos, que permite bajo uso sistemático de la información disponible, determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos adversos, así como la magnitud de sus posibles consecuencias. Entre las actividades más importantes de la evaluación de daños es identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la amenaza, determinar de igual manera la existencia y el grado de vulnerabilidad, identificar las medidas y recursos disponibles y construir escenarios de riesgos probables. Se han desarrollado en algunos estados, algunos macrosimulacros, en donde no solamente participa la gente de protección civil, sino de manera multidisciplinaria algunas otras entidades de atención a emergencia, como es Comisión Federal de Electricidad, inclusive de Seguridad Pública, que día a día hace más presencia en este tipo de desastres. Hay que determinar también los niveles aceptables de riesgos, así como consideraciones de costo-beneficio, de posibles medidas dirigidas a evitarlo, pero sobre todo a reducirlo. Siempre hay que fijar prioridades en cuanto a tiempos y movimientos de los recursos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, diseñando la administración efectiva y apropiada para implementar y controlar los procesos anteriores. ¿Cómo se puede deducir de lo expuesto? Los insumos generados por el análisis de riesgos son fundamentales para todos los demás componentes de la gestión integral del riesgo. Quiero llegar a una conclusión que quiero compartirles en donde, aunque México ha realizado importantes esfuerzos, la región todavía permanece altamente vulnerable. Los principales razones, bueno, pues son la pobreza, el incremento de la población expuesta, el inadecuado uso de suelos y la carencia de programas multidisciplinarios para la reducción de la vulnerabilidad. Los invitamos a que conozcan un poquito más de información, esto en diversas bibliografías. Pueden revisarlo en la página www.un.org, en la sesión de Cambio Climático, así como en www.ofthelag.org. y bueno, algunos libros en donde les recomendamos es ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Una perspectiva de 30 años sobre el tema de los desastres de las Américas, Verpa Austramiento y también Juan Pablo Olson, que lo sacaron en el año del 2002. De igual manera, existen diversos programas en inglés en donde ustedes pueden tener acceso, ya sea por medio virtual o por medio de algún mensaje con nosotros, en donde podemos darles un poquito más de información. Esta información que estamos viendo no solamente nos va a ayudar a conocer un poquito más, sino a ver la perspectiva dedicada desde la gestión integral del riesgo. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos a sus órdenes. Recuerden, mi nombre es Álvaro Díaz y gracias por conocer un poquito más de la gestión integral del riesgo. Hasta luego.